2018 1, 2, 3, 1 Vente, sumergete a fondo en este ambiente Súbele al volumen hasta que tu cien reviente Siente el boom bap en tu mente, pega fuerte El que sabe disfrute, el hater murmura entre dientes Vente, sumergete a fondo en este ambiente Súbele al volumen hasta que tu cien reviente Siente el boom bap en tu mente, pega fuerte El que sabe disfrute, el hater murmura entre dientes A la espalda porque es culo, de frente mi sable culio Porque es lo que le conviene, putear pa' grave en estudio Los repudio y les escupo, no, los necesito Voy solo contra el mundo, un genio experimentando con simios Dándoles mis pensamientos, ideas secretos, realidades Llaves para libertad, teorías del todo Si sabes escucharme, soy una pieza clave del futuro Nunca dejaré el rap prudo, esta es la cultura que me crió No, no importa si tu pinche moda cambió Entiéndelo, siéntelo, esto es lo real Hip Hop independiente y puro fiel al rap Entiéndelo, siéntelo, esto es lo real Hip Hop independiente y puro fiel al rap Independiente, demente, demente, el hip hop está caliente Independientemente de lo que dé modestés Sin fin rec, no culpa de segundos ni terceros Solo yo y mis huevos, contra todos hasta ser primero Me robó los beats a veces, creo bradarte sobre un uso libre Joyas negras en el beat, fuera de alcance y calibre Si mi pluma escribe, el tiempo detiene, no tiene límites El mundo está atento, esperando, quiebre nuevos versos vírgenes De regreso a los orígenes, trap lleva los genes de papá Rapapapapá, soy tu cruda realidad De regreso a los orígenes, trap lleva los genes de papá Rapapapapá, soy tu cruda realidad No juzgo ninguna falsa amistad Mejor solo que con hipócrita Soy autónomo en mi vida y rapiza Eso es lo que me envidias Diga lo que digas Diga lo que digas Diga lo que digas Sigue recogiendo migas Mías, 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 mías Vente, sumérgete a fondo en este ambiente Súbele al volumen hasta que tu cien reviente Siente, un papá en tu mente, pega fuerte El que sabe disfruta, el hater murmura entre dientes Independiente, demente, demente El hip hop está caliente Independientemente de lo que de modeste Sin fin, rep, no culpa de segundos ni terceros Solo yo y mis huevos contra todos hasta ser primeros Vente, sumérgete a fondo en este ambiente Súbele al volumen hasta que tu cien reviente Siente, un papá en tu mente, pega fuerte El que sabe disfruta, el hater murmura entre dientes Independiente, demente, demente El hip hop está caliente Independientemente de lo que de modeste Sin fin, rep, no culpa de segundos ni terceros Solo yo y mis huevos contra todos hasta ser primeros